Sí, son dos finalistas, son dos jugadores que bueno, en el caso de Saúl ha hecho muy buena temporada con el Atlético de Madrid Isco ha ido cogiendo protagonismo en el equipo de Zidane y ha creado un poco de polémica esta decisión de Del Bosque ¿Tú hubieras descartado a otros, Uli? Yo creo que es muy difícil, yo creo que Del Bosque personalmente... Vaya por delante que desde aquí, chapó siempre para Vicente Del Bosque, son decisiones complicadas Pero nuestra obligación es debatir... Es debatir, hay gustos para todos Yo creo que Del Bosque ha hecho una selección muy equilibrada, ha hecho una muy compensada Y yo creo que son dos buenos jugadores, pero los que están son muy muy buenos, Alonso Te voy a hacer una pregunta, ¿tú crees que esta selección, esta nueva selección de Vicente Del Bosque Debe ganarse en levantar pasiones? Yo creo que sí ¿Como hizo la anterior? Lo necesita porque en el último mundial, en el de Brasil, nos venimos fastidiados, con la cabeza baja, desanimados Y ahora yo creo que la selección nos tiene que volver a recuperar la pasión, como dices tú, y la ilusión La pasión, la ilusión, bueno Además tenemos un equipazo A ver, a ver, exactamente, tenemos un equipazo, a ver qué es lo que ocurre Y también hablaremos hoy de a ver qué es lo que ocurre con el Cholo Simeone Tras las declaraciones de ayer, ha hecho el petate, se ha quitado de en medio Y poca más información tenemos, ¿no? Bueno, tenemos que ha habido una reunión hoy en el Vicente Calderón La hermana y representante del Cholo, Natalia Simeone Ha estado reunida con Miguel Ángel Gilmarín Y tenemos la última hora del futuro del Cholo, que nos la trae nuestro compañero Rubén Uría Exactamente, pues nada, tenemos muchas cosas de que hablar Y por supuesto, hay asunto en el Real Madrid Porque probablemente Zidane esté a las puertas de tener que tomar su primera decisión Importante, porque ahora van a venir muchas, ¿no? Ahora ya coge el proyecto desde el inicio O sea, que le toca tomar decisiones Y la primera, el primer papel sobre la mesa es ¿Qué hacemos con Morata? Lo bueno, ¿sabes qué es? Que como has dicho, es el momento de planificar su equipo Zidane ha cogido un equipo que ya estaba medio arrancado Y ahora estará con ilusión, ¿no? De decir, bueno, a ver ahora qué es lo que yo quiero hacer Ahora esto depende de mí, desde el minuto uno hasta el final Él tiene la ilusión, pero tiene que empezar a tomar decisiones de altas y de bajas De fichajes y de salidas Veremos qué decide Y teniendo en cuenta un factor, que están por ahí Tanto Mourinho como Guardiola, que van a dar guerra Van a dar guerra con los fichajes Que van a querer tocar algo de España y llevárselo para Inglaterra Pero no solamente los jugadores, porque se habla de que Mou se quiere llevar incluso a Monchi para arriba Lo debatimos todo en Punto Pelota Señoras y señores, empezamos Vamos allá ¡Gracias! 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 Te quiero que la selección se fuera perdiendo. ¡Para otro lado yo creo que estoy de acuerdo con la selección! No me gusta el ataque. Yo creo que es lo más flojo de la selección ahora mismo. La verdad tampoco te digo que hubieran ido otros por Morata o por por Aduriz. A mi Aduriz ahora mismo me parece el mejor rematador de cabeza que hay en la liga española y entonces yo me lo hubiera llevado. Pero te quiero decir que no ve un ataque de un equipo campeón de Europa. ¡Morata-Aduriz y por detrás nulito! A mi Morata no me gusta Ulises. Yo sé que es primo tuyo Vamos a ver que Morata Morata que viene Morata que viene de triunfar en la Juventus ¿Ves? ¿Ves? Ya está El primo de Morata A mí no me gusta Morata que ha hecho toda la fase de clasificación No me gusta Morata Y al Mátigo tampoco le gusta Yo voy a los datos Que Morata el año pasado le salva la temporada Que le mete un gol al Madrid en la ida, otro en la vuelta Y marca en la final Morata el año pasado hizo seis goles en la liga italiana Morata este año ha sido suplente en la Juve Ha sido suplente Le ha dado la Copa de Italia a la Juve Y cuántos goles ha metido en el calcho A mí no me mire el látigo, mira a Ulises Son los números, pero que Vicentón le va a poner Si es que te vas a comer a Morata Si es que no va a poner a Nolito, que se que mete los goles le va a poner a Morata Que es lo peor de todo Vamos a ver, yo que desde el máximo Respeto al seleccionador Yo le tengo Yo le tengo profunda admiración Lo he dicho aquí varias veces Yo soy muy de del bosque, se lo he dicho a él también Y yo creo que una cosa no quita a la otra Yo creo que es la lista probablemente de gran certamen de la selección española Más pobre que recuerdo Cuando digo pobre no me refiero al nivel de los jugadores Me refiero a pobre de argumentos Es decir, lo que no se puede es dejar al Yo creo que al español más en forma de Europa Como es Saúl, fuera de una lista En la que van 23 Lo que no se puede encima es no haberle llamado antes Con la excusa de decir No, es que cuando esté la definitiva lo va a incluir Es que en la sub-21 tiene un partido muy importante Y resulta que juega con la sub-21 y luego no le lleva Hombre, yo creo que es para estar Un poco harto de esta tomadura de pelo El asunto siempre tan recurrente De por qué llevas a uno y entonces a quién quitarías Pues mira, no lo sé a quién quitaría Porque a mí no me pagan para eso Le pagan al seleccionador Y al seleccionador, como le pagan Tendría que buscar un argumento muy válido Para explicarnos a todos los españoles Por qué va Pedro a esta selección O por qué va Sesfábregas a esta selección A mí eso me parece impresionante Y creo, insisto Desde la más profunda admiración a Del Bosque Me parece la lista más injusta que ha dado Desde que es seleccionador Por cierto, que si no lo digo, reviento Ya ni siquiera entro en el caso de Expediente X De no llamar a Gaby, no para esta cita Sino a lo largo de estos últimos 5 años de Gaby No le he llamado ni un solo minuto De ni un solo amistoso Después de probar a 64 jugadores Os recuerdo que han ido Michu, Akeche Ha ido Cheita, ha ido San José Con todos los respetos Que no vaya Gaby ni un solo minuto Es un atentado al fútbol español El Bosque siempre ha sido mucho de respetar De todas formas los bloques Y si os fijáis Su guardia pretoriana Salvo los que se han retirado Los Xavi, Hernández y Alonso Están Ha buscado el relevo en Thiago Del que mucha gente dice Que tiene que ser el que haga jugar a España En Coque Del que propio Xavi dijo Que iba a ser quien llevaba la batuta Cuando él se retirase del juego de la selección Entonces dentro de que respeta mucho el bloque Que ha conseguido hacer con ese bloque Grandes cosas Ser campeón del mundo Y campeón de Europa ¿A quién quitas? A Bellerín Es lo que se plantea Se ha alisido a Carvajal Dejas un lateral derecho Pero las pelicuetas Es que lo hizo en el Mundial Como tenía que mamar con Diego Costa Porque le había prometido ir A cambio de cambiar De renunciar a su país Y hacerse español de mentirijillas Pues mamó Y entonces tres laterales Pues hará lo mismo O sea es que Saúl Esta lista empieza Por De Gea y Saúl De gala Por favor Que Saúl no juega ni un partido De la fase de clasificación Ha hecho una buena temporada ¿Quién se ha lesionado en la final de la Champions? Carvajal Carvajal ¿Cuáles eran los dos laterales titulares de esta selección? Juan Fran y Jordi Alba No, no Juan Fran y Carvajal Juan Fran y Carvajal Los dos derechos Juan Fran y Carvajal Es medio normal Que se lesione a uno Se lesiona a uno De los que iba a ser titular Como Carvajal Ya se supone que va Juan Fran de titular Es medio normal Que te pases toda la fase Convocando a Mario Gaspar Y a última hora ¿Alguien puede explicar este tipo de cosas? Son inexplicables Es que es otra locura Es verdad Es verdad que Vicente ha tomado decisiones controvertidas Por ejemplo Se ha dejado fuera a Paco Alcácer Que ha hecho una temporada mala Como el resto del equipo Del Valencia Pero que ha sido el máximo goleador En la fase de clasificación de España Sí, pero En la selección igual que Pedro Tiene un rendimiento de goles Muy bueno Muy bueno Paco Alcácer muy bueno Bueno, como decía Ulises No es nada fácil Tener que tomar estas decisiones Y tenemos al teléfono A nuestro querido compañero Joaquín Maroto Que ya son de ustedes Está con la selección Buenas noches, Joaquín ¿Qué tal, Alonso? Buenas noches Buenas noches a todos, compañeros Echándote de menos Echándote de menos Oye, Joaquín Te voy a ir trasladando Cuestiones que han quedado aquí Que han ido diciendo Los contertulios Por ejemplo Miguel hace un momento Decía ¿Has estado escuchando? Sí, sí Un poquito, ¿no? Lo referente a Morata Ya a Nolito A él le parece mal en principio Que vaya a jugar Morata Que es lo que apunta Y que no vaya a poner Vicente del Bosque A Nolito Que es el que está metiendo Los goles ¿Qué te parece eso? Bueno Hay que entenderlo todo Porque la selección Todo Ya no es la Este antes era un equipo de autor Que lo manejaba Xavi Xavi Hernández El del Barça Ya no está Y a partir de ahí Vicente del Bosque Ha ido haciendo un cambio Progresivo del sistema Que explica muchas de las cosas Que estabais comentando La selección en este Europa Va a jugar con un 4-1 4-1 Y eso explica muchas cosas Ha sacrificado jugadores De juego interior Que eran los que antes Con Xavi Manejaban este equipo Y los ha cambiado Por jugadores de banda Fijaros que De los cuatro laterales Tres comenzaron como extremos Juanfran De Llerín Y Jordi Alba Es decir Que son extremos Reconvertidos Y que ha sacrificado A dos jugadores Que juegan por dentro Como Isco Y Saúl Por un jugador de banda Que todavía no ha debutado Con la selección Que es un jugador Esto explica un poco La lista De Vicente del Bosque Que sigue siendo Una lista Un poco de autor Que tiene un brochazo De Digamos De caprichos Pues es verdad Pero también es cierto Que él ha hecho una lista Pensando en el sistema Con el que va a jugar Que era algo Que la selección Antes no ha sido Y dentro de esa lista Porque también Ha surgido aquí Pedro y Fábregas ¿Por qué van? ¿Quién lo ha dicho? Tú también ¿No? Lo he dicho Tú ¿No? Rubén Rubén Plantea esa Ahí sí que veo yo Una incoherencia Porque ha llevado A tres jugadores Del Chelsea Que ha tenido Un rendimiento En el equipo Un rendimiento Colectivo Y también individual Bastante por debajo Del promedio Por ejemplo De Saúl Y ha castigado A jugadores Que han rendido Por encima De lo normal A un nivel excepcional En el rendimiento Colectivo De un equipo Como son los del Atlético Que es el caso De Saúl En concreto O sea que ahí Sí ve una pequeña Incoherencia Que solamente Se puede explicar Por una cuestión De confianza El seleccionador Quiere confiar Todavía en En Pedro Y en Cés Aunque recuerdo A vos de pronto Yo creo que en esta lista Hay diez nuevos Con respecto al Mundial De Brasil Es decir casi media lista De los que estuvieron En Brasil No van a estar En la Eurocopa De Francia También se pregunta Rubén ¿Por qué no está Gaby? ¿Por qué Vicente del Bosque No llama a Gaby? Bueno pues porque No le ha llamado nunca Yo creo que Gaby Desde luego Se lo merece Lleva tiempo Mereciéndoselo Y por esa cuestión De confianza Que entiende Que hay otros jugadores En la selección Que llevan ya mucho tiempo Y no encuentran Y no encuentran sitio Para Gaby Pero sí Gaby merecía Merecía ir Cada uno Llevamos un seleccionador Dentro Pero al final Que decide es él Yo creo que esta lista De esta lista Son 22 jugadores elegidos Por Vicente del Bosque A dedo Y un jugador Que es a Durif Que lo ha elegido El pueblo Y esto es así Siempre ha sido así Con todos los seleccionadores Pero yo lo de Gaby Comprendo que sí Que es un jugador interesante Que podría estar Pero Joaquín Pero una cosa Es que soy Rubén Perdona Que una cosa Que yo sí Quería debatir contigo Y más o menos Que un poco Explicaras algún argumento Por si a mí se me ha pasado algo Es que no es un tema De que Gaby no vaya A esta lista O que no vaya en este momento Es que es un tema De que en cinco años Ni siquiera ha debutado En la selección No ha tenido ni un minuto Ni en un bolo Ni en un amistoso Ni en una convocatoria Ni en un partido de estos Que no vale para nada Que es la Copa de Reifat Es que no me puedo creer Que un seleccionador Que lleva a 64 futbolistas Si tú no me corriges Y los hace debutar No me puedo creer Que Gaby no tenga un sitio Entre esos 64 Que haya hecho debutar Hay algo más Tiene que haber algo más Yo no puedo creerme Que un seleccionador Diga que hay 64 tíos Que merecen debutar En la selección Antes que Gaby Pues yo Solamente le puedo decir Que sí Que tiene razón Y la única explicación Que le encuentro Es que a Gaby no le gusta Es que no hay otra No sé Es que me parece Tan sorprendente Que puede ser una razón Oye Joaquín La alineación de mañana ¿Se sabe ya? No No se sabe la alineación De mañana ¿Y cuál puede ser? Pues yo creo que va a jugar Con Casillas No sigas ya Entonces ya no sigas Ya da Da lo mismo ya Ya Era lo que quería saber Empezamos bien Empezamos bien Yo a darle la enhorabuena Joaquín Que ayer adelantó Aquí en Punto Pelota Que los descartes Iban a ser Isco y Saúl Y bueno Iba a hacer la pregunta Que te ha hecho Josebi Prácticamente La decisión del Morbo ¿Cómo está el tanto porciento De Casillas y de Gea Para la titularidad En la Eurocopa? Cero a cien Es que Josebi No me ha dejado No me ha dejado terminar Que faltan dos partidos Amistosos Es que me ha desanimado No, uno es mañana Y el siguiente Es en Getafe El día siguiente Yo creo que el de mañana Lo va a jugar Casillas Y el siguiente de Gea Aunque podría ser mañana de Gea Y el siguiente Casillas Pero sí creo que el que va a empezar La Eurocopa es de Gea Bueno Yo le quería preguntar a Joaquín O consultarle Con la lesión de Carvajal Lo lógico Lo hemos comentado aquí Es que a lo mejor hubiera tirado De Mario Gaspar Que es el lateral derecho Que ha ido Como segunda unidad En las últimas convocatorias Y que ha metido más goles Que Morata Sí, es verdad Dos en concreto Y más en el partido de debut Contra Ucrania Y luego contra Inglaterra Bueno Puede ser que Vicente Haya querido premiar también O querido Ser coherente Con el trabajo Que ha desarrollado Por ejemplo Con Bellerín Porque Bellerín Ya lo tenía ahí Y a Mario Gaspar Lo tenía dos semanas De vacaciones Desde que acabó La liga Puede ser que Haya querido Llevar a alguien Que ya le ha probado En actividad No en inactividad Como está ahora El lateral del Villarreal Digo, puede ser Pues sí Yo creo que es más fácil Yo creo que él decidió Hace ya tiempo Que los laterales de la Eurocopa Iban a ser Carvajal y Juanfran No quería llevar a Mario Gaspar Porque es un jugador Que ya ha debutado Con la selección Para luego dejarle fuera Tal día como hoy Y le ha pasado Que no ha querido recuperarle Porque a Mario Gaspar Yo creo Déjame recordar Pero creo que el último partido oficial Que jugó fue el 4 de mayo Es decir Lleva casi un mes sin competir Por eso, sí Habría que reactivarle, ¿no? Habría que reactivarle Yo creo que la razón es esa Simplemente que se decidió Por Juanfran y Carvajal Y al lesionarse Al lesionarse uno de los dos En este caso Carvajal Pues no ha querido recuperar Un jugador que lleva Desde el 4 de mayo Sin competir Bueno, Joaquín Última pregunta De corazón ¿Qué sensación te da La Roja? Y si crees que esta selección Nos va a quitar La espinita de Brasil Yo creo que va a ser Una Eurocopa curiosa Pero aquí hay que mirar No por nuestro equipo Sino ya por los demás Antes no nos preocupaba Quien estaba enfrente Porque teníamos a Xavi Teníamos a Puyol Teníamos a Villa En fin Esto era otra cosa Pero ahora sinceramente Creo que hay tres selecciones Mejores de España Por lo menos Yo creo que Francia Alemania y Bélgica Son mejores de la noche Bueno Pues a ver Que es lo que pasa Joaquín Disfruta Y síguenos contando Todo lo que pasa por allí Un abrazo muy grande Muchas gracias Un abrazo Hasta luego Joaquín Hasta luego Y bueno Ya que hemos mencionado Dentro de este debate A Morata Nos vamos a pedir Precisamente A ese asunto Empezaremos con Morata Pero de lo que queremos Hablar un poco Es de toda esa nueva planificación Que tiene que poner en marcha Ya Zidane Empezamos con Morata Porque probablemente Sea la primera decisión Bueno Ha tenido que tomar Decisiones importantes Primera decisión importante Referente A la planificación De su equipo No el de Benítez Ni el de nadie El de Zidane Ya ahí está la cuestión No está todavía confirmado Ulises nos lo va a contar Se rumorea Se barrunta Que viene para acá A Morata Y luego está la duda De si viene para quedarse O si viene para revenderlo ¿No? Sí exactamente Bueno El Real Madrid Tiene de plazo Todo el verano Para recomprar A Morata Yo he estado Indagando Y me dicen Que el precio De recompra Son 25 millones de euros Este verano Y 30 millones de euros La siguiente temporada Son 25 millones de euros El plantamiento Que se han hecho En el club Le han preguntado Zidane Hay que recomprarlo Y Zidane ha dicho Yo creo que este chico En la Juventus Ha dado un salto De calidad Ha madurado Ha cogido experiencia Además Zidane es muy de seguir Los partidos De la Juventus Que fue ex equipo suyo Donde él jugó Y que él cree Que Morata ha madurado Ahora Zidane no ha garantizado Al club Si se lo va a quedar O no se lo va a quedar ¿Por qué? Porque en el Real Madrid Trabajan en otros refuerzos En la delantera Ahí está la decisión Es la primera decisión Que tiene que tomar Zidane Le va a ver en la Eurocopa Zidane se ha ido hoy De vacaciones Parece ser que va a estar Un mes de vacaciones Puede ser que esté También por Francia Puede ser que vea Los partidos Evidentemente De España De Morata Y Zidane tiene que empezar A tomar decisiones Sobre el futuro de Morata Si se lo queda Si da salida A otro delantero Que puede ser Benzema Que puede ser Gese Si se queda Morata O si llega una oferta De 50 millones de euros Por Morata Del fútbol inglés Para quedarse en la plantilla Para venderlo Perdona Bueno Voy contigo Rafa Esta es la portada Precisamente de As Donde salía la noticia Mi deseo es jugar Y triunfar en el Madrid O sea Eso es lo que quiere el jugador Y ahora le vamos a escuchar Lo vamos a escuchar un momento Porque claro El chaval tiene dudas No sabe donde comprarse la casa Y a la vuelta Sanquillo Salimos contigo El año que viene ¿Qué? Bueno pues El año que viene Es difícil para mi Porque no tengo La certeza De saber donde voy a estar Y eso es una cosa Que es extraña A mi Tengo ganas De que se acabe Todo esto De la recompra La no recompra Yo estoy feliz allí Pero quiero saber donde Me tengo que comprar una casa En algún sitio Así que quiero saber Donde voy a estar La verdad que Soy feliz en la lluvia Pero me gustaría Que se acabase todo esto Eso lo dijo en marzo Pero la duda sigue en el aire Saoquillo Salíamos contigo No pues que como no le alquile Si es que se va Benzema a su casa Es que el problema de Morata Se llama Karim Benzema Mientras sea Benzema Jugador del Real Madrid Benzema Y más con Zidane Yo creo va a ser titular Hay otra vacante Claro A ver que va a pasar con Gese Claro Salvo que A ver que va a pasar con Gese Salvo que haya El suplente Bueno pero a lo mejor Gese tiene que salir esta temporada Salvo que haya salidas No acaba de tener minutos Lo de Morata funcionó Y a lo mejor se hace lo mismo con Gese Salidas ilustres Morata vendría al Madrid Para ser suplente Es que yo creo que no va Es que yo creo que Morata El Madrid El tiene que ser realista El chaval tiene que ser realista El Madrid tiene un activo Un activo que es Morata Un activo que cuesta Comprarlo 25 millones de euros Y le puedes sacar una plusvalía De otros 10-15 millones de euros Y 25 O y 25 Pero para ver Y te lo paso a ti Para ver si eso tiene sentido Digo el revenderlo Realmente Morata ¿Qué haría en el Madrid? ¿Tiene sitio? ¿Serviría para algo? ¿Qué refuerza? Yo lo explico muy fácil Vale A mí y a todos los espectadores Por favor ¿Va a recomprar el Madrid a Morata? Sí ¿Le hace falta a Madrid a Morata? ¿Se decidió eso ahora? No Se decidió en el mes de noviembre Y se lo contó Frentino A los compromisarios ¿Por qué? Porque Frentino decía Lo he vendido por 20 Los dos años que ha estado en la Juve Yo no lo he pagado Lo ha pagado la Juve Luego si yo sumo La ficha de los dos años De Morata en la Juve Lo recompro por cero Porque 25 Si me dieron 20 por él El cero ¿Va a jugar Morata El año que viene en el Madrid? No Cero opciones Primero ¿Por qué? Pero eso lo ha decidido A Zidane A lo mejor Zidane dice que A lo mejor Zidane dice que Viene al Madrid y le dice Chico Morata estuvo aquí Vas a tener minutos Juanma López estuvo la semana pasada A reunión del Bernabéu Y explicó lo que quiere Morata Morata y lo ha dicho ahí A su estilo Morata quiere jugar Claro Jugar en el Madrid Pero claro Jugar en el Madrid No puede ser Morata Tienes que ser 10 escalones por encima Entonces Morata no quiere volver a Madrid A chupar banquillo Como le ha tocado en la Juve Y hay un tío que está enamorado de Morata Esperemos que solo en el sentido futbolístico Desde hace años Que es Arsene Si Arsene Wenger Los 65 que dice que pone Los pone El Madrid se lo vende mañana Lo compra por la mañana Y se lo vende por la tarde Como el Madrid lo que quiere es Que esa plusvalía A Ludiauli Sea lo mayor posible Lo que va a hacer es jugársela Lo compro por 25 Que me cuesta 0 en realidad Y espero la Eurocopa A ver si por lo menos meto un gol Porque su media O sea sus datos son en la Juve 63 partidos de Liga En dos años 15 goles Eso significa 7 este año 8 el año pasado Un gol cada 5 partidos En la Juve Al margen de esa Reflexión de economía ¿Le hace falta un Morata al Real Madrid? Para nada Pues a ver No le hace falta un... No estoy de acuerdo con Miguel No estoy de acuerdo Vamos con José Vique Que quiere decir algo Y ahora le rebates Yo estoy de acuerdo con el Lático Que el Real Madrid Hace ya tiempo Pues posiblemente fuera Este invierno Cuando decidió Que iba a recomprar la Morata Porque además Ya creo que se le acababa Este año ya El derecho ese De recompra A mí me han contado Que es algo más de dinero De 25 millones Pero bueno Para el caso es lo mismo Al parecer tiene una oferta Muy buena Que incluso ronda Los 70 millones Que puede ser esa del Arsenal Puede ser Es que ha metido Muchos goles en la Juve Es decir Morata Morata Ha quintuplicado Digamos Sus cotizaciones En la Juve Ha metido goles ruidosos Ya ya Pero le metió Uno al Bayern Le metió uno al Bayern Que fue increíble Ya ya Pero quiere decir Que ha quintuplicado Además Tampoco hay tantos delanteros Ahora mismo en Europa Como para Como para estar ahí Eligiendo y tal Entonces el Real Madrid Lo recompra Porque sabe Que se va a sacar Una plurianía De 20 o 25 millones De euros por eso Pero aparte de eso Después hay otra cosa Que depende del equipo Que quiera Si es el Arsenal Seguro que querría Morata Pero después depende de Morata Que a lo mejor el equipo Al que le quiere vender El Madrid A él no le gusta Morata Pero en Italia Y Morata tiene la última palabra En Italia Más que de Morata Están hablando De otra persona De la Juve Que es Fabio Paratici Que es el director deportivo De la Juve Porque dicen que Y eso creo que lo podemos Corrobar todos Al Real Madrid Desde hace muchos años Le hace falta esa figura Es un director deportivo Y es alguien que conoce Zidane Tú no estás de acuerdo Con mi En el sentido De que tú crees que Morata Puede tener sentido en Madrid Me parece que es un futbolista Que se está empezando A ser un delantero Contrastado en Europa Y que solo tiene 23 años O sea, tiene un margen De crecimiento Este chico brutal Creo que el Real Madrid Bueno, creo no Sé que el Real Madrid Está buscando reforzar La delantera Y que el que más le gusta Es Lewandowski ¿Levandowski es muy difícil Ficharlo? Sí Después de Lewandowski ¿Qué hay para fichar? Pues es que no hay Muchos más delanteros Lo ha dicho José Luis ¿Levandowski para qué? Para ponerlo de lateral Pues no lo sé Porque es un goleador Lewandowski para jugar De delantero centro En lugar de Benzema Claro Que no sale Benzema suplente No, no Benzema suplente no Benzema Si se va Que no sale Si no llega a ser por Juanfran Benzema está traspasado hoy O sea, si Juanfran no falla el penalti Benzema con la ocasión que falla Que se hace un pipí Tanto en la regla Está traspasado hoy Hoy No ayer Hoy Está en otro Por el fallo Exactamente Que el Real Madrid No le sale la operación Lewandowski Morata tiene sitio En el Real Madrid Claro que lo tiene Un chico de 23 años Que es el delantero De la selección española Que ha jugado en la Juventus Que es español Que el Real Madrid Necesita fichar también Delanteros españoles De la cantera No, pero de la cantera De la cantera Que conoce el club Ya los tiene Ya los tiene Un chico El Madrid necesita tener Cuatro jugadores Cuatro jugadores de la cantera Pero que ya los tiene Es decir La única posibilidad de Morata De fichar por el Madrid Es que les faltase un jugador Para De cantera Pero ya los tiene Tiene a Kiko Casillas Tiene a Nacho Tiene a Carvajal Y tiene a Gese Y a Lucas Vázquez Pero ese no es el principal criterio Que tiene de sobra Y uno que se queda En la primera plantilla Al cien por cien Es Diego Llorente Pero yo Necesito que me expliquéis Otro Necesito que me expliquéis Porque habéis dicho Un par de veces Que lo que está haciendo El Madrid Es su interés Es reforzar la delantera Pero cómo Explícame un poco Cómo sería Porque alguien tiene que salir Alguien tiene que entrar Y luego Entre lo que estás diciendo El Real Madrid Solo tiene Porque dices Hay pocos delanteros Solo Levantos y Morata Son opciones para Reforzar esa delantera Entonces No, un poco Cómo orquestaríais vosotros La clave está En el Real Madrid En qué hacemos con Benzema Esa es la clave Benzema De ahí viene reestructurar Toda la delantera Claro Lleva siete años en el Real Madrid Siete temporadas en el Real Madrid Y el debate y el análisis Se ha acabado el ciclo de Benzema O toca o techo en el Madrid En su mejor temporada en el Real Madrid Ha hecho 24 goles en Liga Se esperaba que hiciera más Ha hecho 24 Parecen muchos Bueno, se esperaba que hicieran más Pero en serio Esto es en serio Lo que estáis comentando No, es en broma Es en broma Pero sigue Porque es que lo de Benzema Que alguien me diga a mí Que Benzema El Madrid se lo quiere quitar de en medio Si viene Lewandowski Más solo sale si viene Lewandowski No, me da igual Como si viene Lewandowski Extraordinario Que es uno de los mejores del mundo En su puesto Es uno de los mejores del mundo Y que se quiera decir Que ahora el Madrid Se lo quiere quitar de en medio No, no Su mejores años Lo que ha hecho ahora Y está metiendo goles Y como un dejo ha sido El debate es que lleva siete años en el Real Madrid Que lleva siete temporadas Que si ha llegado el momento Que está amortizado Exactamente Si ha llegado el momento De cerrar el ciclo Benzema en el Real Madrid Y buscar otro tipo de delantero Otro tipo Yo te estoy diciendo Reinventar la de la llave Aparte de los problemas extrafutbolísticos Que ha generado este año Benzema Bueno Más por ahí Lo extrafutbolístico Yo no me meto Yo como estábamos hablando De lo futbolístico Solamente te digo Que si me dices Un delantero en el mundo Que haga más feliz a Cristiano Que Benzema No hay Eso es posible No hay nadie Eso es posible Tú traes a Lewandowski Que no se va a asociar También como Cristiano No se trata de eso No se trata solo de hacer feliz a Cristiano Se trata de darle una vuelta a la delantera Yo creía que estábamos hablando De algo futbolístico Si estábamos hablando De algo futbolístico En el Barça Es decatón Que todo el mundo Tiene que estar Haciendo feliz a Messi Si no tienes contento al mejor El mejor no funciona Y en el Madrid El mejor es Cristiano Tienes que tenerle contento Tienes que tener un tío Que se sacrifique Un tío que le dé balones Un tío que se asocie con él Y un tío que le dé pases Y Benzema es eso El problema de Benzema Es que lleva el 9 en la espalda O sea lo hemos hecho más veces Se le exige Que sea un delantero Un killer Coño que sea el delantero Ha metido todos los que tú quieras Este año 24 en el Liga Pero Benzema ha jugado Siete finales en el Madrid Y ha metido concretamente Cero goles Cero goles O sea ni en las finales de Copa Ni en las finales de Champions Fallo del otro día Coño y es que el otro día En serio De verdad Que si el Madrid pierde esa Champions Benzema sale escopetado Como habría salido casi ya Si el Madrid pierde el Lisboa Bueno estuvo Black bien también No pero Perdona Perdona A más a más Es que tanto en la final de Lisboa Como en la de Milán Le tienen que quitar Antes del minuto 90 Lo que dice Rubén Lo que dice Rubén Tiene razón O sea Futbolísticamente Es un tío que se asocia Muy bien con Cristiano O sea porque Porque es un jugador Que toca Que se abre Yo me subo al carro De lo que dice Pero es que a lo mejor A lo mejor el Madrid año que viene Juega 4-4-2 Oye como no valen Ni Benzema ni Morata Que se lo cedan al Cholo Bueno Una cosa A ver que tal A ver que tal Benzema y Morata Con el Cholo No digo que el Madrid tenga razón En cambiar a Benzema por Lewandowski Lo que digo es que si el Madrid Tiene la oportunidad Hombre De hacerlo Lo va a hacer al 100% Seguro Te digo una cosa No digo que tenga razón Yo os digo una cosa Y es una apreciación personal Cuidado Pero yo Con entrenador Nuevo Zidane Que después de la Champions Quiere planificar un equipo sueño Un equipo suyo nuevo A mí sí que me pega Que haya un cierto aire De renovación en cosas ¿Cuánto tiempo hace que La delantera del Madrid No se toca? Pues mira Benzema y Cristiano Llegaron ¿Desde que llegó Bale? ¿Desde que llegó Bale? Sí Desde que llegó Bale Esta sería la cuarta temporada De la BBC Junta La siguiente ¿No? La BBC Junta ¿No? A ti no te pega con él Zidane Nuevo plan Es que yo creo que los equipos Aunque sean campeones No, no, no Oye Cada uno dice lo que tenga que decir Los equipos aunque sean campeones Tienes que darles Para que no se acomoden Tienes que darles un retoque Una vuelta Pues a ver si no ponen Nadie va a pasar Oye Pero yo creo Yo creo que tenemos que tener un criterio Lo que no podemos es Estar cambiando de criterio No podemos decir Lo que funciona No se toca Ya Y luego decimos No, ahora hay que cambiar Pero lo que funciona Se puede mejorar también Claro Pero ¿Cómo lo vas a mejorar Si en tres años Ha ganado Champions? Ya, pero Pues ganando en tres años Es que vamos a ver lo que vamos Es matemática Pues ganando no Bueno, pero también podemos También podemos hacer otra cosa Podemos coger a todos los jugadores De todos los equipos Y ficharlos el mismo año Para que jueguen todos en el Madrid Y así ya ganáis Tres Champions en tres años A ti me parece Guardiola Guardiola hace las cosas bien Guardiola hace Digamos que la suele hacer bien Pues algunas Sí y otras no Guardiola con Samuel Eto Gana la Champions La Liga y el Copón bendito Y se lo pule Porque puede traer a Ibrahimovic Y se lo pule a Guardiola A Samuel Eto Bueno, pues el Madrid A lo mejor llega el momento Que se pule a Benzema Para traer a Lewandowski Eso es lo que decía Porque Guardiola era De todas maneras Es lo que dice Kulif Que todo equipo campeón Hay que cambiarlo Debe hacer dos o tres campeones Claro Oye, y tampoco Tampoco creo yo Rubén Que se pueda ignorar del todo La situación de Benzema Al final no va a la Eurocopa Está pendiente de un juicio feo Digo, ¿no? Porque a lo mejor todo También influye, ¿no? A la hora de la imagen Uy, pero eso es casi mejor Igual no lo sé Rubén Eso es casi mejor El Real Madrid casi prefiere Que no vaya a la Eurocopa Porque estará más descansado Para la próxima temporada En el supuesto En el supuesto De que fuera Y seguro que le dan más dinero Al Madrid Porque como Benzema Si lo quiere traspasar No va a la Eurocopa Mejor para el Madrid Por favor, ¿de qué estamos hablando? Al Madrid le viene bien Que Benzema vaya a la Eurocopa Que juegue todas las finales De Copa de Europa Y que marque Cuanto más goles mejor Para poder venderle Pero es verdad Que es lo que estamos hablando Como está pendiente de un juicio Eso resta Eso resta Pero es que tiene razón Alonso Que lo extrafutolístico A medida de temporada Después de todo el escándalo De Sextape Más de uno Dijo ¿Qué hace el Madrid Que no prescinde ya Solo por el código deontológico O ético O el libro blanco De Benzema Que ha pasado la noche En Versalles En Comisaría Hay una cosa Creo que sí Sobre todo de ese nivel Hay una cosa que es clave La Champions Tapa muchas cosas en el Madrid Muchas cosas Que se han hecho mal Esta temporada En el Real Madrid Pero precisamente Ahora que tienes una Champions Que has dejado Tu imagen impoluta Pero se van a hacer De forma más silenciosa Ya no hay tantas urgencias Ahora es la Champions La undécima La alegría El éxito Se va a festejar Y no hay tanta necesidad De meter el bisturio Luego estamos en 2014 Es decir En 2014 pasó eso Lisboa tapó todo Y entonces El portero siguió Y el portero hizo El año deplorable Que hizo el año pasado Acabando la Champions Sacando de bando El portero es Casillas El portero es Casillas Siguió ¿Vale? Tú con tal de darle Un azote a Casillas Como ganaron la Champions Siguieron todos Y todo era muy bonito Y todo era muy bonito Y al año siguiente Ancelotti Hicieron un ridículo espantoso Pegándose una leche En la liga Eliminados por una Juve Discretísima en la Champions Y perdiendo la final de Copa Es que eso demuestra Cayendo Copa con el Atleti Y siguiera poniendo La diferencia que hay La diferencia que hay De ganar algo Como en la Champions Sobre todo A no ganarlo nada El año Como decía Atlántico El año que gana el Real Madrid En Lisboa Si no llega a ganar esa final Iker Casillas Había salido del Real Madrid Y Benzema Y Benzema Probablemente Y Ancelotti Y Ancelotti Pero como ganaron Y Ancelotti Y Ancelotti Pero como ganaron Siguieron Es que hay otro caso Tapado similar al de Benzema Que lo va a tapar la Champions Durante una buena semana Que es el de James 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 es un caso similar Es un jugador Que por lo que me cuentan Hoy me han contado Dicen que les gustaría recuperarlo Porque creen que es muy buen jugador Que tiene mucho talento Y es un jugador especial y diferente Pero claro Ya les ofrece dudas De este chico Pero centrado Claro Pero claro Un momentito Un momentito A mí James me gusta mucho técnicamente Pero es que yo sigo pensando Pero centrado No, no Me da igual Hombre, centrado Por supuesto Pero aún en el caso De tener el Zidane Al mejor James Es que es muy difícil Que juegue en el Madrid Mientras esté Mientras juegue Bale, Benzema O Lewandowski O Gameiro O quien sea Y Cristiano Mientras juegue con esos tres puntas James no tiene sitio en el Madrid Salvo que sea algún partido En el Bernabéu Contra el Cádiz En la primera eliminatoria de Copa O contra un Levante O un equipo así Si dice el Madrid Se construye No, no James no juega con esos tres La clave la ha dado Miguel La undécima No puede suceder Lo que pasó en la décima Y lo que está diciendo ahora el Madrid Es que James es muy bueno Y es interferible Ese es el mensaje oficial Porque yo te quiero vender este balón Y te digo que este balón Es la leche de bueno Y es el mejor balón del mundo Y con esto Les ha hecho mucho sufrir ¿Vale? Es que yo creo que lo van a vender Pero que si yo te digo Que el balón es una mierda Que está deshinchado Y que encima el balón Lo mueves así Y sale alcohol Pues no lo venden Entonces el Madrid con James Está diciendo que es la leche Y el Madrid a James Lo va a empaquetar Igual que a Isco Bueno, depende el precio Que le traigan por el Que pago 80 millones Pero tú acabas de decir una cosa Les ha hecho mucho sufrir Y eso no se olvida Claro, que está Que tiene una cruz Pero va James y Benzema Les ha hecho mucho sufrir Al Real Madrid esta temporada James y Benzema Los dos Los dos son dos casos Dos patatas calientes Que en su momento Hicieron temblar Los cimientos del Bernabéu Y que hoy 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 Parece que no tienen importancia Porque claro Se ha ganado una Champions Y eso evidentemente Pero es lo que dice Miguel Si es que la he dicho el látigo Si es que si el Madrid No le gana la leche Y la Champions Benzema Hoy estaba siendo despellejado Por el fallo Antobla Ya, pero No le gana la leche